Al igual que ocurre en muchos otros lugares de Chile, los bomberos de Calama también esperaban el llamado para acudir a ayudar en la emergencia a raíz de los incendios forestales en el sur de Chile. Pues bien, el llamado llegó y es así como se gestionan todas las coordinaciones para el traslado de personal y equipamiento hasta las zonas afectadas. Sí, ya hemos recibido la solicitud de viaje para salir a la sexta región a reforzar a los bomberos de ese sector para la situación que se está viviendo de los incendios forestales. Ya estamos coordinando todo lo que corresponde, logística, movilización del personal, movilización de los carros bomba y todo lo que es menester para no dejar nada al azar e ir como corresponde a hacer un verdadero aporte. Es claro que en las zonas afectadas hay muchas tareas que realizar y el contingente que viajará desde la región está dispuesto a cumplirlas. Bueno, por el momento apoyo lo que es el combate propiamente tal de incendios y releos también en las ciudades de los bomberos que están ya combatiendo en las diversas regiones. A lo mejor vamos a hacer releos, cubrir el trabajo de ellos en las ciudades y también aportar, como digo, en el combate propiamente tal. En total, 50 voluntarios de Calama, Antofagasta, Taltal, Tocopilla y Mejillones, más equipamiento vehicular necesario para este tipo de emergencias, viajarán a la zona afectada. Los bomberos de la región cuentan con un equipamiento de primera línea, que es el equipamiento normado que tiene bomberos en Chile, la norma NFPA. Así que, fuera de todo eso, herramientas, equipos de extinción de incendios forestales, que felizmente nosotros acá en Calama tenemos una especialidad en eso. Para el traslado de los bomberos de la región, se coordina la participación de un avión Hércules que los lleve hasta la zona de emergencia, mientras que los vehículos viajarán en camiones rampa para evitar desgastes innecesarios por el traslado hasta la sexta región.